Todo lo que necesitas para tu próxima salida al aire libre lo encontras en Casa de Pesca Fresh Air en Avenida Alisandro de la Torre 1240 Mataderos. Y sobre todo lo mejor es que podes pagarlo en 12 cuotas sin intereses o también podes pagarlo en efectivo con importantes descuentos. Comunicate al teléfono 1146862302 o al 1156173358 Visita www.fregear.com.ar por email ventas arroba fregear.com.ar o visita el Facebook fregears.a. www.fregear.com.ar